Pero yo estoy bien, y aquí en Culiacán no, es todo lo contrario. Sales tú a la esquina, sales a la tienda, y si estás en el lugar, bueno, ya no es el lugar equivocado, porque tú vas a la tienda. Una acción tan simple ya te puede quitar la vida y ya no se trata de cosas muy, muy simples. Y es que Culiacán, a mí siempre me ha gustado mi ciudad, pues la gente es muy bonita, la comida está muy rica, hay lugares muy buenos en los que tú puedes ir a pasar el tiempo un ratito con tus amigos, pero esas acciones tan simples ya no se pueden llevar a cabo porque ya no sabes qué va a pasar. En esta semana se incrementaron mis ganas de ya salirme de aquí porque, o sea, han pasado cosas, cada día han estado pasando cosas, no creo que hubo un solo día de la semana en que no pasó un acto violento. Y la verdad yo considero que es muy triste que lleguemos a ese extremo y que la gente, pues, se haya acostumbrado a todo esto y, pues, desconozco qué se puede hacer contra eso porque entonces se hacen marchas, la gente no va, y cuando tampoco nos podemos poner a su nivel, pero es decepcionante que hayamos llegado a ese nivel.